¿Y desde los 24 años siempre has regresado acá a caminar por acá, a visitar a tu mamá? ¿Tienes amigos por acá en el barrio? Mis amigos, digamos que mi promoción, como tal no existe más aquí en el barrio. ¿Se fueron? Todos. ¿Dónde paraban? Nos fuimos todos. ¿Dónde paraban? ¿Dónde paraban? ¿Dónde paraban? ¿Dónde paraban? Vamos. ¿En este parque? Nos fuimos todos. Claro, estamos javos. Ah, estamos javos. Estamos javos. Pero estamos en la puntita. El filito no está mojado. Y entonces, este, señor. ¡Habla! ¿Qué es tu programa? Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Este, quiero hablar de apnea del sueño. Me interesa muchísimo eso. ¿Qué es la apnea del sueño? Uy. Es un desorden del sueño, para empezar. Comenzando por ahí. Yo necesito dormir con una máquina que se llama C-Pup, que bota aire. Correcto. Porque, de hecho, tengo una malformación que no me permite que llegue el aire como corresponde a mi cerebro. Más o menos es así. Correcto. Y esto, cuando no llega el aire a mi cerebro, mi cuerpo lo registra y, por ende, me manda una señal que es, ¡Despiértate! Es como un shock. Como un shock. ¿Y cómo te advierta? Y esto de ello, no logro ingresar, o no lograba, en realidad, al ciclo completo del sueño, ¿no? Entonces, eso genera que estés agotado, en fin, muchas cosas, ¿no? Eso de primera mano. Pero al no ingresar suficiente oxígeno o no ingresar, porque tengo entendido que cuando duermes dejas de respirar. Claro, o sea, estoy durmiendo y de pronto... Y te despiertas atorado. Un poco. Pero no es que estés atorado... ¿Sabes quién tiene eso también? El Chema Salcedo. Y Giovanni Ciccia. Y Giovanni también, mira tú. Y te despiertas atorado y crees que te has atorado con baba o algo. Algo así. Pero es que tu cerebro ha dejado de recibir oxígeno y te manda un shock para que despiertes. Despiertas, te muévete, ¿no? Entonces, lo que no debo de hacer es dormir como todo, pues así, echadito. Para arriba no se puede. Boca arriba, no puedo. Duermo de costado, ¿no? ¿Con el CIPAP? Ya no tanto, la verdad. ¿Te lo has ido quitando? Me lo he ido quitando de poco. Pero además he generado hábitos de sueños. Hábitos de sueños. O sea, yo en mi casa, tipo ocho de la noche se apagan todas las luces, cambio la temperatura. De verdad. El color de la luz. Pantallas, olvídate menos. ¿Y ya no te despiertas ahogado? A veces. La verdad, según yo, no. Pero Marita dice que sí. Según mi esposa, Marita, efectivamente. Sí. O sea, a mí no me despierta, la despierta ella. ¿Y cómo descubriste que lo tenías? Porque amanecía muy... Muy agotado. O sea, demasiado agotamiento. Y además, durante el día, tenía mucho sueño. Esto que ya era grosero, digamos, ¿no? Ya muy llamativo. Entonces, voy donde un especialista en el tema. De hecho, hay una clínica del sueño. Sí, claro. Y una noche me monitorean. ¿Te durmieron? ¿Te quedas a dormir ahí? Me quedo a dormir en la clínica y te monitorean por todos lados. Video incluido. Y claro, brother, parecía este... Estas películas... Conseguido, conseguido. Cuando yo vi eso en blanco y negro, dije... ¿Cuántas despertadas en la noche? No, loco. Y te dan, pues, tú... ¿Cómo me movía? Claro. Entonces, bueno... Lo descubres no porque eras consciente en tus propios despertares, sino por el cansancio del día siguiente. No, por el agotamiento. Y cuando te dijeron eso, te acuerdas... Ah, ¿verdad? ¿Yo me despierto atorado? No, ni siquiera. Cuando me dijeron eso, nada. Cuando me hacen la prueba y el médico me muestra y me dice... Mira, este es tu video. A ver, vamos a ver. Ah, pero... Yo soy el niñito poseído. Claro, claro, claro. ¿No hay medicación para eso, José? No, no hay medicación. No hay operación. Es una enfermedad rara, ¿cierto? Cierto. De hecho, me pude vacunar con el médico contra el COVID gracias a esa enfermedad. ¿Sabes de más personas que tengan apnea? ¿A quién te mencioné? Mira, porque alguna vez conversé con el Chema sobre eso. Lo mismo, más o menos. Una huevada. Vamos. Gracias. Gracias. Lo que hacía todas las torres era venir a comprar el pan. Eso sí, de todas maneras. Se tomaban lonche. Y hacía mi parada aquí, como te digo, en el latín verdadero. Porque tomaban lonche. Creo que en esa época se tomaba lonche. Se tomaba lonche, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué paja era? Era tu pan con dorina, con tu leche, con café y ahí un día es el pan. Era un segundo de desayuno al día por puro placer. Creo que se ha perdido por completo eso. Los señores y señoras lo hacen. O sea, tíos, abuelos, abuelos lo siguen haciendo. Por ahí viene... Un quequito, por ahí cayó un queque. De ahí viene. Un queque inglés. ¿No? Eso era el máximo. Claro, eso era el top. Subía el level, subía el level. Olvídate. Lince tiene... ¿Alguna vez escuchaste la historia de los psychos y Lince? Sí, claro. Si quieres te llevo el mural. Sí, sí, sí. Está por acá. Bueno, es que el Miller. De hecho, Lince tiene... ¿Alguna vez conversando con Pedro? Con Pedro. Con Pedro. Con Pedro Sures Vertis. ¿Era tu patá? Sí. Este, pata a pata. Ah, ¿verdad? Vecino de piso. Sí, sí, sí. Vecino de... ¿Verdad, no? ¿Cómo? ¿Dónde...? Pero no en Lince. En Miraflores. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Vecino de piso literal? Sí. O sea, cruzabas y tocabas la puerta de Pedro. 2-0-1, 2-0-2. ¡Qué paja, bolón! ¿Y se hicieron amigos ahí o en el medio antes? De hecho, nos conocíamos antes, pero ahí... Habíamos interactuado un montón antes. Pero nos hicimos más cercanos ahí, ¿no? Mucho más cercanos en Ronaldo, la verdad. ¿Qué paja eso? Justo de eso... Y ese es un registro que Cintia lo tiene muy a la mano porque me comentaba de las conversaciones que registraba con Pedro sobre las cosas que él y yo hablábamos. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. ¿Cómo comentábamos, no? Entonces, en algún momento, sí. ¿Qué? ¿Me ibas a contar los propósitos de esto, lo de los aicos? ¿Qué? Con Pedro nos reíamos mucho porque, no sé, en algún momento hablábamos del barrio, Lince, no sé, no me acuerdo, ¿no? Y él me decía, Carlitos, pero Lince, cuné campeones, me decía. De ahí ha salido Cecilia Brozovich. Man, ¿ya? La gata. La gata. No, de Lince. Yo la polastri, me dice, en el colegio, he estudiado en el Merinol. Ah, ah, ah. Y de ahí tú, entonces nos reíamos, pues, ¿no? Qué cagarrisa. ¿Conversabas con él durante sus promedas? ¿Chateaban a no o no? Conversamos en algún momento, en un primer tramo. Y en el último tramo también, ¿no? Bueno, entonces, digamos, dos cuadras más allá está, ya la cosa cambia y viene el famoso Linceidro. ¡Eso me encanta! ¿Escuchan, no? Claro, claro, limeñísimo, ¿no? Claro, muy limeño, que es como el upgrade, ¿no? Para los que no se acostumbraron, como que les jodía, no sé. Pero hay mejor, este... Donde el terreno cuesta un poquito más. No, pero hay mejor que el Linceidro. El límite de... O sea, el Linceidro con Lince, o sea, ¿me entiendes? Claro, claro. Para no decir que es Lince. Claro, el límite de... Y otro día he visto una malo casa, que es muy cerca a... San Isidro y Mirafuel, ¿no? Claro, claro. Estas son esas cosas que nos inventamos, man, ¿ya? Cuidado. Salamanca... Salamanca de Monterrico. ¡Atevitarte! Nunca entendí. Es atevitarte. Nunca... Mi mamá y mis abuelos vienen a Salamanca, pero eso no es Monterrico ni Surco, o sea. Es ate. No sé, atevitarte. Claro. Pero siempre vi una confusión sobre si Salamanca es Monterrico, lo que haría que pertenezca a Surco, pero no es, es atevitarte. O Rantia del Mar. ¿Venías a este parque a veces? No tanto, no, no tanto la verdad. No tanto. Más me iba para allá, que tienes el Blue Moon, que es también otro restaurante emblemático. ¿Existe todavía? Todavía existe, porque robamos. Está a una cuadra. Y por la manera como lo has nombrado, siento que le tienes más cariño que el pastificio. Ambos me chocó a un huevo, pero... Acá estoy. Quiero conversar contigo sobre... Lo que quieras. El cambio de contenido, formato, mensaje de tus shows. Tú comenzaste, iniciaste como comediante, showman, etc. Y un punto... Sigo siendo comediante. Ya, pero escúchame. Pero digamos comedia más pura, dura, irreverente, confrontacional, ácida, corrosiva. Correcto. Y de pronto ahora los shows tienen otro tipo de contenido. Correcto. ¿Cómo podemos denominarlo? Más humano, constructivo, reflexivo. Me interesa mucho esa transición y cómo se dio. Te gusta eso. Te molestó cuando dije que comenzaste como comediante porque asumiste que estaba diciendo que ya no eras comediante, ¿no? No, esa es una interpretación tuya. No, dijiste, dijiste... Sí, dijiste, sigo siendo comediante. Sigo siendo comediante. No, no lo dudo, pero con otro... No, no, pero eso en realidad me lo digo mucho a mí. No tiene que ver con... No me molesta en lo absoluto, ¿no? Yo soy comediante. Paréntesis. Emblemática carcochita. Claro. ¿Quién no ha comido acá? ¿Quién no ha comido acá? ¿Quién no se ha atorado una salchipapa criminal? ¿Quién no ha comido acá? Sí. Y todas las pinturas, colorantes, tintes y demás. Yo trato ya no comer, ¿tú? Anticorrosivos. ¿Tú comes todavía? No, no, no. ¿No duermo? ¿Tú tampoco? No duermo tres días, brother. Escúchame, cuando yo tenía... Bueno, ya que estaba en la universidad, comer esas cosas a las 3 de la mañana antes de ir a tu jato. Yo terminaba el show en el Satchmo hace 20 y pico años y me venía de bajada a comer algo. Y era normal. Al día siguiente amanecía hermoso. Y era duermo más rico. Claro. Hoy yo me como una de estas vainas y de un pedo llego a mi casa. O sea, olvídate. ¿Tú tienes temas gastrointestinales? Totales. Tengo todo, tengo todo para regalar. Bueno, hablamos de lo de comediante. Sí. Maña, el cartelazo del Blue Moon que se ve recontra vintage. Sí, totalmente. Qué paja, mamá. Y ahí donde está parado el pata ese que ya se metió era la pajarería Yolanda. ¿Por qué te acuerdas específicamente de la pajarería Yolanda? Era mi zona. Venía a ver pajaritos. Y no hay muchas pajarerías. Era algo más de esa época. Hamsters también. Vendía hamsters. En esa época creo que había mucho más el fenómeno de tiendas de mascotas, pajarerías, hamsters, conejos. Las podías encontrar en medio del barrio. Era totalmente normal. Ahora creo que es más en temas de malls. Sí. Bueno, y aquí tienes el... No, es una tienda naturista, ¿no? Mira el Blue Moon. Mira estas puertas. Mira a mí esta caja registradora. Escucha. Mira esa puerta de todas estas. Claro. Mira esa puerta de ingreso con ese... Esta voz recontra, no sé, 70s, 80s. Ese estilo de vitral, no sé cómo se dice. ¿Está cerrado? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? Me estás haciendo una nota. ¿Cómo te vas? Compadre, compadre. Ya no me he visto como antes. Compadre. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Buena, ¿qué tal? Buena, Henry, Miguel. Compadre. ¿Puede cuánto tiempo? ¿Cómo vas? Acá, pito. Tranquilo. Estamos ahí. Hueveando. ¿Tú? Tiene una chispa brava. Por mi madre. ¿Cómo estás? Te lo digo yo, punto. Si lo dices tú, ya está. Eso es un galón. ¿Cómo estás? Te vi con Magali, te vi. Trabajamos juntos en la radio, todo, ¿no? Hemos hecho cosas. Y él siempre me decía, ven, ven, hazme reír. Vacila. Está parada aburrido. Claro. Y ahí la pasamos bien, pico, pate. Bueno, ¿qué está? Relojeando. Sí, yo veo calco. Sí, pues yo sé, yo sé, yo sé. No, no, ya para los sapos. Muchos sapos. ¿Guarda ahí? Claro. ¿A tú has venido? Allá, este, era de un italiano. Sí, claro, fue del italiano, que tenía su corvette, ¿te acuerdas? Claro. Que tal fierro de ese costado, el bigotón. Su hijo la acabó. Sí, su hijo la acabó. El carro lo hizo. Pero hizo concha. Y el tío tenía un bigotazo, ¿te acuerdas? Con su pelo negro, el negro tintán. Hace más años te vas a hablar de la señora. Claro, claro, qué gracioso. Bueno, ¿cómo vas? Bien. Papi lindo, gusto de verte, hermano. Gracias, igual. ¿Quiere cosita? Siempre. José Lealcito, 80, lincha, el rincón. ¡El chato! A ver, doctor. Claro. Una selfie, una selfie, una selfie. Ah, una selfie, por favor, aquí. Me la pasas, weón. Pásamela. Chao, Miguel. Oye, pásamela. Sí, sí, claro, 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 claro. Y ha compadre hecho. Suerte. Bueno, que te vea lindo. Ahí está peluquita, cuidado. Sí, ya está. Vamos. ¡Chao, doctor! Qué increíble. Nos van a dejar de entrar acá un segundo, pero quiero... Hola. Humberto. Claro, esta máquina de helados era... ¿Qué fue? Que venía. ¿Te acuerdas? La máquina de helados. Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, exacto. Ya, ya, otro día, otro día. Dice que normal, mañana... ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Mateo. ¿Y cómo te ubico? ¿Tú manejas el Instagram o algo? Bueno, acá manejamos mayormente nosotros el Instagram. Estamos como restaurante Blue Moon. ¿Tú manejas el Instagram? Sí. ¿Restaurante Blue Moon? ¿Describo ti, Mateo? Sí. Gracias, tío. Chévere. Buenas novedades. Bueno, muchas gracias. Estuvimos a punto de poder entrar, pero ha habido una fuga de gas. Está bien, van a explotar. Porque creo que es el único caso de un comediante, en Perú al menos... O sea, hay una vuelta de tuerca, no sé si total, pero bastante notoria, ¿no? En el contenido y manera como comunicas comedia ahora, siendo más adulto, más maduro, más crecido, más vivido, no sé. Seguro. ¿Cómo has visto eso? Eso me ha ido acompañando. Ajá. Ha sido un... Pero nuevamente, ha sido un proceso que tiene que ver, que conversa conmigo, con lo que yo estoy viviendo. O sea, yo pongo en el escenario las cosas que a mí, los temas, las situaciones, que a mí me movilizan emocionalmente. Claro. Correcto. En vínculos, en temas sociales, políticos, actualidad, lo que fuera. Y de hecho, mi mirada, o mi manera de comunicar, no sé, mi análisis, la bajada que puede hacer de algo, hoy no es la misma que cuando tenía 25 años, 27. De ninguna manera, claro. Pues creo que es reflejo de eso, lo que me viene ocurriendo. A mí me pasó... Yo tengo el momento, lo tengo grabado. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Tengo muy grabado, te lo voy a contar. Yo recuerdo haber salido de una función, por el Día de la Madre, en el Mariangola. Yo he ido a verte ahí. Ah, man, ya. Sí. Entonces, eh... Paremos acá un segundo. Sí. Estamos a dos cuadras, a una cuadra, esto de los ex. Monstruo. Esto es otra pollería emblemática, pues, el Hilton. Increíble. Claro, claro. Entonces, saliendo del Mariangola, en el Día de la Madre... Termino la función. Te estoy hablando de esto hace... 10 años, 11 años, más o menos. Lleno, lindo, la verdad, todo bien. Y me acuerdo que termino la función y me voy directo al camerino, como usualmente lo hago. Y me senté y entra mi equipo, mi representante en ese entonces. Y me dice, oye, genial, lindo, hermoso, qué bien. Feedback, ¿no? Funcionó esto, mira, qué bacán la gente. Y yo me acuerdo haberla mirado y haberle dicho, ya no, ya no lo voy a hacer más. Ese año teníamos una girita, que habíamos batallado mucho, la verdad, para ir a Europa. Era popular cinco ciudades, pero lo habíamos conseguido. De ahí salió algo a Japón, me acuerdo. Y lo recuerdo tal cual, porque le dije, me bajo del escenario. Entonces me veo y me dije, ¿estás loco? No, le dije, ya no, 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 no. No, no, ya, pero si se han reído. Le dije, ya no pasa porque solamente el público se ría. Le digo, ya no me hace sentido. Me quiero bajar del escenario. No, no, y así, me acuerdo, me tomé un año, un año y pico. Me tomé un año y medio en silencio total, al menos del show. Cancelamos giras y todas las cosas que estaban previstas para ese año. ¿No se provocó hacerlo porque ya estaba programado? No, no, porque yo quería, no, 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 porque yo había, en ese momento sentí que ya no, que así ya no lo quería hacer. De hecho, más allá, yo siempre, más allá de la risa, del humor, siempre buscaba mover algo más. De hecho, tú me has visto, yo siempre he interpelado, digamos, quería mover algo, ¿no? Bueno, la diferencia entre hoy y en ese momento y en aquel entonces, era que yo antes me movía desde la rabia. Entonces, la rabia como fuerza me permitía pararme en el escenario, levantar la voz, conectada con la gente, ser osado, seguro. Pero esa rabia que yo ponía ahí en el escenario en forma de sarcasmo, digamos, no necesariamente me estaba haciendo bien a mí. Sí, entiendo perfectamente. Y creo que, y creo no, y de hecho, en ese momento, en esa función, yo sentí eso. Entonces dije, bueno, será momento de ir a hacerme cargo de la rabia. Claro, claro, claro. Y me tomé un tiempo que hasta ahora sigue en un proceso de, doctor, en un proceso de conversación personal, no sé, como quieras llamarlo. Y eso es lo que yo hoy pongo en el escenario, esta mirada, o sea, a mí me siguen moviendo los mismos temas, me siguen moviendo las mismas ganas de generar algo. Y yo, como yo digo hoy en los shows, la gente se ríe muchísimo, que eso ocurre, tengo ahí a la mano. Pero yo quiero que salgan encajetados, que salgan diciendo, ¿qué está pasando aquí con esto? Con esto que plantea este pata, si es el show del Día de la Madre, que lo voy a hacer ahorita en Arequipa, por ejemplo. Y como viene, me viene ocurriendo desde hace tres años, el año pasado en el NOS, el anteaño del Teatro NOS aquí en Lima también. Y era mi mirada de, o sea, ya dejé de lado la queja para poder ver el regalo de esa mamá en mi vida. Y más o menos lo cuento así, y claro, no sé qué efecto hay, yo no te voy a decirla. O sea, podría usar la palabra sanador. Claro, claro, claro. Pero hay un efecto ahí que se contagia, hay algo que se contagia en el público, en todos en realidad. Y yo te diría, os haría decirte que es casi un espacio sagrado, porque estamos poniendo lo que sentimos, todos. Yo interactúo mucho con el público y tú ves, trato de generar momentos de abrazos, momentos de conexión emocional, momentos donde podamos ver a la mamá desde otro ángulo, no sé, y así son mis dinámicas hoy en los temas que toco. Te entiendo perfectamente porque yo sentí lo mismo, pero quiero tocar un punto. Cuando te liberas la rabia o prefieres no colocar la rabia en el escenario, pierde la comedia. ¿No? ¿No sientes? No, no necesariamente. O sea, la comida está basada en cosas que nos angustien, que nos mueven, que nos agarran. Sí, hay cosas que me molestan y mucho, y las pongo y sé cómo ponerlas. De otra manera. También puede haber, puede haber, es que la rabia no es mala, ojo, la rabia en lo absoluto es mala, la rabia es un motor también. Claro. Y hay momentos donde pongo esa rabia para narrar tal o cual situación, por ejemplo, alguna situación de frustración respecto a cosas que no entiendo de la adolescencia de mi hija. Y nuevamente la gente lo está viendo en el show y dicen, a mí me pasa esa huevada. Y nos reímos todos y explotamos desde la impotencia que planteé en ese momento. Y cuando miras para atrás un video en YouTube o en el DVD o algo de tu formato anterior o estilo anterior o voz anterior, ¿qué ves ahí que ya no quieres hacer o mostrar? No, lo primero, lo que siento es que, mira, cada vez, cada, una pregunta porque, primero lo que veo es, siempre digo, qué bueno, eso era necesario, ¿no? O sea, eso era necesario. Era lo que pasaba en ese momento. Esa forma, claro, punto uno, ¿no? Y que, ¿cómo abordo hoy yo el escenario? Desde un lugar donde me muero. A ver, mi abordaje hace 20 años, hace 15 años, mi abordaje en el escenario era, yo salía en, con un caparazón, con una armadura. Donde nadie penetre en lo que estoy sintiendo. Hoy yo, la verdad, no salgo en huevos porque no se puede, porque no se debe, porque el poder se puede. O sea, no es más desnudo, más desprotegido. Porque prácticamente, pero la pongo toda, no tengo ningún reparo en mostrar mis lados vulnerables, débiles, flacos, sensibles, que me puedan quebrar. Tomo lo que esté sintiendo mucho en el escenario, lo que esté sintiendo o lo que me pueda generar el público en ese momento. Si yo estoy sintiendo algo que me moviliza, me voy a meter en esa fibra en el acto, ¿no? Entonces estoy conectando desde ahí. Entonces tu primera etapa era necesaria, tenías que pasar por eso para llegar a lo de ahora. Como todos, como todos, me imagino, ¿no? ¿Nunca nadie te ha criticado o te ha dicho, oye, prefiero tu versión anterior, me daba más risa o me sentía más, algo así? Porque suele pasar cuando... Suele pasar, ¿no? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te han dicho algo? Mira, la verdad no, 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 o no me he enterado. De hecho, deben haber personas que... Están los más locos, no sé, ¿no? Mira, no es algo que me haya ocurrido que alguien me diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una foto, oye, a ver, me gusta, me gusta, tal hueva, no me lo han dicho. No sé, en algún momento, digamos que me ha pasado por la cabeza, qué bonito sería, o me gustaría en algún momento anclar, o aterrizar en RPP. ¿Ah, sí? ¿Qué tal, qué tal? Vamos a una foto. A ver, acá, un día tengo una reunión con las personas pertinentes, me hacen una propuesta que tenía que ver con conducir el espacio de la tarde. Ah, lo primero que vino a mi cabeza fue, caray, qué pena, porque llegó la propuesta que me gusta, que me gustaba. Lamentablemente no la voy a poder tomar, porque yo en las tardes destino tiempo a mis hijos, a mi vida. Y en este caso, mi área familiar, que para mí es importantísima. Totalmente, claro. Y una contrapropuesta. Y conversamos, y vino una contrapropuesta, y se planteó lo de la mañana, y eso es perfecto, de acuerdo a mis posibilidades hoy. Y se dio. Vamos para acá, cruzamos, estamos de regreso, ¿no? Sí. Este...